Música Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet. Empresa en tu computadora. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos cerrando la semana informativa en estos 30 minutos correspondientes a este viernes 23 de julio. Una jornada que estamos cerrando la semana hábil. Esta que se ha presentado cada día desde el lunes hacia adelante de manera creciente en la temperatura. Con mucho sol. Hoy algunas nubes, algo de viento. Pero realmente temperatura muy agradable hemos tenido durante toda la semana. A partir del fin de semana parece que va a ir bajando por lo menos las mínimas, pero también las máximas. Vamos a presentar a continuación los títulos de información que ampliaremos en esta edición de 30 minutos. Más vacunas, más vacunados. Con la llegada de unas 700 vacunas componente de segunda dosis que se aplicarán la semana próxima, en su gran mayoría vecinos entre 30 y 40 años, la ciudad superará el 60% de la población adulta vacunada, al menos con una dosis. Desde el COE, se solicita a los mayores de 18 años que no lo hayan hecho aún, registrarse para recibir su primera dosis. Poda correctiva. A solicitud de los directivos de la Escuela Pedro Semolina, el municipio procedió a intervenir dos grandes eucaliptus en el patio del establecimiento que generaban peligro en zona de patio de juegos. Donación de médula ósea. En el marco de la colecta de sangre, realizada el pasado sábado 17 de julio en nuestra ciudad, a cargo del Banco de Sangre de Córdoba y organizado por el Grupo de Padres Autoconvocados por una ley oncopediátrica, un bioquímico del INCUCAI nos informa cómo podemos convertirnos en donante de médula ósea solo con una donación de sangre. Atención personalizada. En la sede administrativa de la Cooperativa de Servicios Públicos, se habilitó un box específico donde personal orienta y asesora a los asociados para avanzar en la modalidad de pagos digitales y descarga de facturas para dar agilidad y evitar colas o espera a la hora de abonar los servicios. Muy bien, y como lo hacemos habitualmente al comienzo de cada edición de noticias, vamos a presentar la placa que nos reporta el COE, en este caso para el viernes 23 de julio, dos nuevos casos en nuestra ciudad, un total de 1.748 casos positivos totales desde la aparición del primer caso en agosto del año pasado, 19 activos, se han dado ya 1.701 altas, no se esperan resultados de test realizados, hay aislados 42 vecinos, test histórico 5.468 y no hay internados en nuestra ciudad por COVID. Muy bien, y comenzamos con la información, tiene que ver con el gran movimiento que tuvo la jornada de esta mañana, calle Sarmiento entre Avenida Buenos Aires y calle Mendoza, y allí justamente una grúa de gran porte estuvo trabajando en la poda correctiva de dos grandes ejemplares de eucaliptus ubicados sobre el patio de la Escuela Pedro Semonina. A solicitud de los directivos de este establecimiento educativo, porque ya hace poco tiempo, un día de fuerte viento, una gran rama cayó sobre la cancha de básquet que tienen allí contigo al salón de actos. Esto hizo temer a las docentes por la seguridad de los niños, y es por eso que hicieron esta solicitud al municipio, y hoy se procedió a la poda de estos grandes árboles, dos ejemplares que están sobre el patio, y también se hizo poda correctiva en algunos otros ejemplares, que dan hacia la vereda de calle Sarmiento. No se van a extraer los árboles, pero sí se ha hecho una poda que habría ya finalizado en las últimas horas de esta tarde. Hablamos en los títulos y anticipábamos de este porcentaje que ya habría superado, Alma Fuerte, el 60% de su población adulta, por lo menos con una dosis. Se vienen dos jornadas intensas de vacunación para la próxima semana, y también desde el COE local están solicitando a los mayores de 18 años que se registren para vacunarse. La palabra de Marcos Smith. Sí, estas notificaciones que son del 23, 24 y 26 me parece, pasaron para el martes y jueves de la semana que viene. Son casi 690 dosis, segundas dosis de Sinopharm, y ya ahora en la mañana se están recibiendo mail para los días 28 y 29, que teóricamente llegarían segundas dosis de AstraZeneca y de Sputnik también. Eso ya programado para la siguiente semana, seguramente. Todavía no lo tenemos definido, porque dependemos del médico presente acá en la célula, pero si venimos así, capaz que sí, seguramente que sí, que sea martes y jueves de la semana siguiente, ya en agosto. Se observa en los listados que los convocados ya a segunda dosis de Sinopharm son personas de entre 30 y 40 años. La verdad que sorprendido porque llegan rapidísimo, hay gente que se lo ha puesto hace un mes y ya les llegó la segunda dosis, lo cual es alentador, ¿no?, como para que se nivele un poco la primera y la segunda dosis acá en la ciudad, porque acá estamos llegando al 60% de personas vacunadas con primera dosis. Y ahí es muy importante que se inscriban, por más que las inscripciones están... O sea, no hace falta estar inscripto para los mayores 40, pero es muy importante que se inscriban, ¿sí?, de los mayores de 18 a 39 años que se inscriban, porque la verdad que están llegando muchas vacunas al país y estamos recibiendo poco, entonces esto quiere decir que hay menor cantidad de inscriptos y hay vacunas disponibles. Bien. Hace algunas semanas la pregunta más frecuente era, sobre todo en los adultos mayores, la segunda dosis de Sputnik. ¿Eso se ha cortado la llegada de ese tipo de vacunas? Y, bueno, ahora, si Dios quiere, vienen segundas dosis la semana que viene. Pero sí, está demorado, ya es noticia nacional, de hecho salió ayer, antes de ayer, el reclamo, ¿no?, al fabricante, digamos, o al fondo de inversión rusa que se aceleren los procesos, que cumplan con los pactos. La verdad que es la vacuna más demorada y, bueno, y traen consecuencias a los mayores, sobre todo, que son los que se le han puesto, que están desesperados y es entendible, ¿no?, que quieran terminar de completar su esquema. Marcos, recordanos cómo es, esto es tan dinámico, vienen cambiando ustedes, incluso la metodología, los protocolos para el aviso o la convocatoria al vecino de Almafuerte para vacunar. Primero, están recibiendo la notificación de parte de la provincia. ¿Cómo ustedes le asignan el horario del turno y de qué manera le llega al vecino? Bueno, hoy los tres canales oficiales, digamos, que quedaron para que el vecino se entere de su día y de su horario, es uno por la página web, cohen.online, pueden entrar ahí con su DNI, lo ponen en consultar y les va a salir el turno, digamos, el día y el horario. La otra es mandar el mensaje de texto, que hemos contratado a una empresa para mandar mensajes de texto masivos, lo cual se carga el DNI y el horario y les llega a los pocos. ¿Un mensaje de texto, no WhatsApp? No, no, un mensaje de texto común, sí. Igual que el que manda el gobierno de la provincia. Y la otra es como estar acá, en las listas, pegada afuera de la sociedad española. Jornada de la próxima semana, de mucho ritmo. Hablabas recién de porcentaje, ¿qué cantidad, de acuerdo a una estimación de población adulta de Almofuerte, llevamos vacunada en nuestra ciudad? Hasta el 5 de julio teníamos el 54% de la población, digamos, tomando el padrón como referencia, el último padrón del 2019, el 54% con primeras dosis. Hoy todavía no lo he sacado dos, pero hemos puesto ya casi 1.500, 1.600 dosis después del 5 de julio, entonces yo creo que ya estamos llegando casi a los 8.000, 8.500 seguramente. Lo cual ya casi, para mí lo eleva casi al 65%, casi. Pero como digo, falta gente que se inscriba. Y lo veo en la lista porque llegan 200, 250, 300, y bueno, es falta de inscripto, ¿no?, para que lleguen más vacunas al pueblo. A ver. Vamos a actualizar la información específicamente del pago de los servicios de la cooperativa, de sus facturas, de los distintos servicios, en lugares fuera de la boca de cobro que tiene la institución, la entidad sobre Avenida Buenos Aires. Y hoy las oportunidades, por supuesto, además de los pagos digitales que cada vez crecen más, las opciones que hay a través de la página de la cooperativa, de www.ecopal.com, los pagos online, pero sí hay empresas que se dedican al cobro de los distintos servicios, teléfono, gas, celulares, compañías de celulares y otros, donde también en Almafuerte cobran la factura de servicios de la cooperativa. Se ha incorporado recientemente a este lugar que estamos viendo en pantalla, que es justamente Pago Fácil, de la Avenida General Paz, titular de Miguel López. Allí ya venían cobrando los servicios de la cooperativa. Y lo importante es que el soporte técnico que tienen estas entidades, como esta de Pago Fácil, solamente mencionando el número de cuenta, aparece el listado y se puede pagar, si registran deudas, facturas atrasadas también. Esta es una de las opciones que tiene la ciudad, Pago Fácil sobre Avenida General Paz, a metros de calle Pedro X y Molina, y la otra, la que recientemente se incorpora para el pago de los servicios de la cooperativa, es aquí en Kiosco El Dino, es la oficina de Rapi Pago, sobre Avenida Buenos Aires, al 1160. Allí con horario corrido, además también pueden abonar las facturas de los servicios de la cooperativa, incluso facturas atrasadas, solamente mencionando el número de cuenta, número o el nombre del titular de cuenta. Momento de hacer la primera pausa en 30 minutos, venimos enseguida con más información. La cooperativa de servicios públicos informa que este domingo 25 de julio se va a llevar a cabo la limpieza del tanque elevado de distribución de agua de 8 a 12 horas. Por lo tanto, el servicio se va a ver interrumpido en esa franja horaria y se va a normalizar en el transcurso del día domingo. Se sugiere, se recomienda racionalizar el consumo de agua durante el domingo. Carlos Menichetti Repuestos, una empresa con más de 50 años en el rubro de repuestos agrícolas y automotor. Cerca de la industria, con rodamientos, correas, bulonería, elementos de seguridad, lubricantes, ofrecemos para Almafuerte y Zona una amplia propuesta de productos como herramientas eléctricas o explosión de reconocidas marcas como The Wall, Stanley, Black & Decker, Bosch, Dauwen Paggio. Acercate a nuestro local de Malvinas 768 con estacionamiento propio. Carlos Menichetti Repuestos, máquinas y herramientas. Seguinos en redes como Menichetti Repuestos o llamanos al 471143 554582. Carlos Menichetti Repuestos. Isel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033. Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Desde el servicio de agua de la cooperativa se potabilizan 5.500.000 litros por día que se inyectan a la red desde la planta de toma de agua ubicada en el predio La Bomba. Esto equivale a un consumo promedio de 366 litros por persona por día con una población total de 15.000 habitantes en nuestra ciudad. La Organización Mundial de la Salud establece que en el mundo un habitante puede vivir con 100 litros por persona por día. Por favor, hagamos un consumo racional de este recurso que es escaso y que cada vez se hace más complejo poner en condiciones aptas para consumo humano. Es un mensaje de la Cooperativa de Servicios Públicos de Almafuerte y Municipalidad de Almafuerte. Segundo bloque en 30 Minutos de Noticias. Del pasado sábado 17 de julio en el Salón del Sindicato de Luz y Fuerza aquí, muy cerquita de nuestro canal en calle Mendoza, se llevó adelante una colecta de sangre vino hasta nuestra ciudad Profesionales Bioquímicos del Banco de Sangre de Córdoba. Esto estuvo organizado por el grupo de padres autoconvocados que están luchando por la sanción de una ley provincial oncopediátrica. Allí estuvo trabajando mucho Noelia Ceballos, un grupo de padres de nuestra ciudad y de la región para concretar este evento solidario. En la oportunidad estuvo presente en Almafuerte un bioquímico del INCUCAI y en el siguiente video que vamos a ver él nos explica sencillamente de qué manera nos podemos convertir en donantes solidarios de médula ósea que en algunos casos es simplemente a través de una donación de sangre. Prestemos atención para estar atentos y nos animamos a ser donantes de justamente médula ósea que es tan necesario para tantos tratamientos a nivel nacional. Para ser donantes de médula primero hay que registrarse una base de datos que forma el INCUCAI para dar respuesta a cualquier persona que necesite el trasplante pero que no tiene hermano compatible para la donación. El requisito principal es hacer una donación de sangre y tener entre 18 a 40 años. Haciendo esta donación se le saca una muestra, se le hace una ficha para que el INCUCAI tenga unos datos como para localizarlo el día de mañana si es que resulta compatible con alguna de estas personas de estos pacientes que padecen de leucemia, plasio medular, linfoma. Les vuelvo a sacar a muestra, se confirma la compatibilidad en una segunda instancia y ahí recién se ve y se elige la forma de donar que el donante tiene dos opciones. Una es de sangre periférica con una máquina que se llama apéresis que extrae sangre capta las células madres que es lo que realmente se dona no es que se dona la médula como un órgano sino las células que nacen y crecen ahí que son las que le dan origen al glóbulo rojo, blanco, plaquete. Previamente se hacen unas vacunitas, unos factores cinco días antes entonces eso hace que le estimulen la médula para que liberen las células a circulación periférica y las puede captar la máquina. Y si no se hace en quirófano con anestesia pinchando la cresta ilíaca de la cadera que es ese huelecito que sobresale atrás que no hay nervio ni arteria nada que le complique la extracción al donante. Ninguna de las dos formas de donar le puede traer una secuela o algún problema al donante el día de mañana y cualquiera de las dos formas para el que va a recibir el trasplante es lo mismo. Y este registro se comparte a nivel mundial. Uno se registra acá hoy en Armafuerte alguien dijo sí aquí y le puede saber a la vida de una persona que está en cualquier parte de mí. Desde el comienzo de la pandemia y todas las restricciones y los cierres que tuvieron distintas organizaciones entre ellas la cooperativa de servicios públicos sus bocas de cobro la restricción de sus socios para hacer el pago de los servicios por ejemplo disparó más rápidamente o elevó la cantidad de gente que se plegó a los pagos online a los pagos digitales a través de sistemas de home banking a partir de las distintas plataformas donde podemos descargar la factura y luego abonar bueno son alternativas que evitan justamente y ahorran tiempo y que lo podemos hacer desde un teléfono celular justamente la institución ha decidido poner una persona específicamente atendiendo en un box para aquellas personas que todavía no se hayan decidido y no conozcan cómo hacerlo para tener que ahorrar tiempo evitar hacer cola aquí en cualquier otro lugar de boca de pago hay un personal entrenado que informa y explica asesora cómo hacer los pagos digitales los pagos online llegándose con su propio teléfono se le puede explicar en la computadora está preparado para que se le explique justamente al socio y tenga esta posibilidad luego de esta información de empezar a hacer los pagos digitales en horario de atención de 7 a 12.30 de lunes a viernes si llegan a la sede administrativa de la cooperativa y se llegan con esta inquietud aquí hay personal que está dispuesto a asesorarnos y a informarnos para comenzar en la era digital y hacer los pagos de todos los servicios de manera virtual volvemos a la escuela Pedro Semolina porque también hace algunos días comenzó a verse mucho movimiento en el frente del establecimiento educativo que está sobre Avenida Buenos Aires de maquinaria de levantamiento de vereda o contrapiso que tenía esta vereda y en realidad la información obtenida de parte del área de obras del municipio es que se va a llevar a cabo la vereda perimetral tanto del frente sobre toda la extensión de Avenida Buenos Aires como también sobre calle Paso es decir conecta el ingreso de la escuela primaria con la sede del jardín de infantes el municipio va a realizar allí una obra de adoquinado sobre la vereda para darle uniformidad a esta obra a este recurso que es la vereda donde transitan tantos niños y papás durante cada día de la jornada escolar del calendario escolar esta obra ya está avanzada está en los trabajos de compactación y podría ya tener un avance importante para la próxima semana que es cuando ya los chicos vuelven a clase en ese establecimiento y en todos los establecimientos educativos de la provincia de la provincia de la provincia That I'm going out of my mind All day and all night Something's got to give me now Cause I'm dying just to know your name And I need you here with me now Cause you've got that one thing Muy bien, en la tarde de hoy en la esplanada municipal En un sencillo acto se hizo entrega de los certificados A los participantes de este primer curso De producción y realización de video digital Realizado desde el 16 de junio hasta el pasado 7 de julio En el marco del programa de capacitación 4.0 Y economía del conocimiento para municipios Esto fue gestado desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología De la Nación Se adhiere el Gobierno de Córdoba El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación Y en nuestra ciudad La Cooperativa de Servicios Públicos Ha adherido a esta capacitación Y el municipio llevó adelante A través de gestión del talento Gestal y Ciudad de Emprendedores Este tipo de cursos Que son varios los que se van a realizar A lo largo de este año 2021 En el caso de este particular Producción y realización de video digital Que es totalmente gratuito Que tienen cupos limitados Pero que lo puede hacer cualquier vecino de la ciudad Interesado en recibir conocimientos en este aspecto Actualmente ha dado inicio Ya desde el viernes pasado Un curso de marketing digital Y ustedes en las plataformas Y en las redes del municipio Pueden informarse De cuáles serán las próximas propuestas Para recibir capacitación Todo virtual Y sumar conocimientos En distintas Fuentes de información En distintos tipos de cursos Con variadas temáticas Momento de hacer la última pausa En 30 minutos Venimos enseguida Con toda la información de servicios Recordando que este domingo 25 de julio Entre las 8 y las 12 horas Se va a producir un corte general En el servicio de agua potable El motivo es Las tareas de limpieza Del tanque elevado De distribución de agua Por eso es que se va a ver interrumpido Durante ese horario El servicio de agua Que va a ir normalizándose En el transcurso del día domingo Se recomienda Racionalizar el consumo Y cerrar las llaves de paso ¿Qué es un ecoparque industrial? Es un área de la ciudad Destinada al uso industrial En un sitio adecuado Que garantice Integre y preserve El medio ambiente Los recursos económicos Y las cuestiones sociales Su objetivo es mejorar El entorno empresarial Para ofrecer mejores perspectivas Y oportunidades de crecimiento económico Y bienestar social Esta gestión va a crear Las condiciones apropiadas Y normas Para desarrollar el EPI Beneficiando a industrias Con acceso a nuevas tecnologías Energías renovables Productos biológicos Economía circular Y reutilización de residuos E industria 4.0 El mismo estará gestionado Por un ente promotor del EPI Cuyo directorio Está formado por Tres representantes Designados por el Departamento Ejecutivo Municipal Tres representantes Del Honorable Consejo Deliberante Dos por la mayoría Y uno por la minoría Un representante De la Cooperativa De Servicios Públicos Almafuerte Limitada Un representante De la Sociedad Cooperativa Agropecuaria De Almafuerte Un representante Del Centro de Comercio Industria, Turismo Y Servicios De Almafuerte Creemos que un desarrollo Planificado Que tenga en cuenta El desarrollo económico Y comercial El medio ambiente Y las cuestiones sociales Traerá más oportunidades Para todos los almafuertenses Atención chicos Regalos de 0 a 12 años Son los que van a poder participar Del gran sorteo Día del Niño Que está organizando La Cooperativa De Servicios Públicos En el marco De los 90 años De la institución El lema es 90 regalos Para 90 años Así es que Muy pronto Seguramente Ya será La semana Siguiente Comenzarán a observar Urnas Y cupones En distintos comercios Diseminados Diseminados En todos los barrios Y la zona céntrica De la ciudad Solamente Van a tener que Completar el cupón Con sus datos Depositarle en la urna Y está previsto Que el viernes 20 de agosto A las 21.30 Por nuestro canal Se va a hacer El sorteo De los 90 regalos Enmarcados En este sorteo Día del Niño Que la cooperativa Ha querido compartir Con los más chicos El 90 aniversario Por eso 90 regalos Para los 90 años De la cooperativa De servicios públicos Solamente Tenés que Completar El cupón Hay Monopatines Roller Pelotas de fútbol De básquet De volei Muñecas Autitos Juegos de ajedrez Juegos de mesa 90 regalos Para Destinados Justamente A los niños De Alma Fuerte Vamos a la Cotización de cereales En este último día De la semana Soja En el mercado Disponible 330 dólares La tonelada Maíz 180 dólares Trigo 200 dólares La tonelada Sorgo 170 dólares También en el mercado Disponible Girasol Sin cotización ¿Cómo va a estar El tiempo Para este fin De semana Se lo anticipamos Hay un equipo Que está acá Que cuando más Lo necesitas Estés donde estés Vayas donde vayas Está siempre cerca Tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero Sos vos Grupo asegurador La segunda Temperatura actual 15 grados Está muy agradable Algunas nubes en el cielo Para mañana sábado Se anticipa Máxima 22 Mínima 8 Para el domingo Máxima 20 Mínima 6 Para el lunes Máxima 17 Mínima de 2 grados Completamos la información De servicios Con las farmacias De turno Hasta mañana A las 8 de la mañana Está de turno Farmacia Levantini En la avenida Buenos Aires 1785 Barrio Tierras Del Fundador Desde las 8 de mañana Sábado Y hasta las 8 del domingo De turno Farmacia Navarro En Pedro Semolina Al 100 Y desde las 8 del domingo Y hasta las 8 del lunes De turno Farmacia Victoria Avenida Buenos Aires 305 Señoras y señores Punto final Para esta entrega De noticias De 30 minutos Con toda la actualidad Nos encontramos Por la pantalla De Canal 2 El próximo lunes A las 21 horas Gracias por la atención Disfruten del fin de semana Y sigan Durante sábado y domingo Toda la programación De Canal 2 Buenas noches Muchas gracias Gracias